No No fue suficiente Besar otra boca Me busqué un amante Pa' olvidar Tu amor No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar Tu amor Tomando y tomando Me paso las horas Y me gana el llanto Al amanecer Vuelvo a recordarte Que ocupo poder Y vuelvo a tratar De olvidar otra vez Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Y llorándote El resto de mi vida Y poniéndome besos Mil amantes Y tomándome Toda mi cantina Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Y llorándote Y llorándote El resto de mi vida Y poniéndome A besos de amantes Y tomándome Toda mi cantina